bueno chavales lo prometido de verdad acabo estoy probandola y voy a grabar un vídeo un poco más en detalle la voy a comparar con la temaz que la probé hace un mes o por ahí vale o dos meses la frenada es espectacular o sea lo mejor de la moto o sea hacía tiempo que no cogía una moto con la frenada de esto o sea no lo podéis ya lo digo que no podéis imaginar y la moto tiene 100 kilómetros que las pastillas no estarán en su mejor no se habrán los discos todavía no habrán cogido las pastillas ya te digo la moto es bonita donde las haya empujar bueno pues le he puesto a más punta que la que la temaz en el mismo tramo referencia bastante más en aceleración pues no sé no sabría decir las diferencias está mejor tiene más potencia y la temaz la entrega más dulce pero no hay grandes diferencias un poquito más de punta pero la básicamente va como la temaz la temaz protege más aerodinámicamente así hecho sí que tengo que reconocer que la temaz la cúpula está más estudiada aquí te da un poco más de aire las manos y la parte arriba del pecho también va a la pantalla la posición más baja pero vamos en eso va mejor la tema y la postura de conducción muy parecida a la tema yo mido unos 76 llego con no llego con los dos pies al suelo pues se apoyó un pie el otro me quedan cuatro centímetros para apoyar el talón pero vamos casi mejor que una que mi moto anterior que era una king con una cac sin 300 no sé qué más deciros no quiero señalar matrícula ya se lo ha visto pero bueno la moto es muy bonita por atrás he venido todo el rato con los warning puestos y no sabía cómo se quitan ahora me he parado más que nada a descubrirlo y van aquí chavales el mismo botón de arranque si le dais para el otro lado ahí van los warning ya te digo que me ha costado un rato descubrirlo el cuadro a ver ahora tengo el contacto dado y defendido es verdad que cuando le da el sol las esferas estas y esa no ves un carajo pero bueno esta por lo menos sí que ves la velocidad ya te digo que está dándole el sol si te incide justo de atrás que como venía ahora probándola venía soldando por atrás no se ve defiende por la velocidad no sabe como es digital no sabe apreciarlo la verdad pero luego la espero la vez muy bien aquí incluso en el digital a ver si es muy conveniente pero tampoco me quita el sueño el sistema este de arranque le veo porque ya te mal no sé me ha costado abrir el cofre un montón y colocar el casco hasta que le he colocado esta vuelta ahí tenía el casco ahí y bueno yo lo ponía para abajo y hay que ponerle con la para arriba con la parte del cuello para arriba tiene bien acabado con moquetita y tal ahora que esta herramienta el este regulable el respaldo ahora que la moto eso va a esta bestia si es verdad que estos plásticos tengo que reconocer que las demás tienen más calidad son los guanecidos estos los ajustes son malos la guantera chicos mira que baja como si tuviera un muelle y baja despacito no sé a mí no me disgusta tanto la calidad de la guantera el material no si es verdad que es por plástico la tema es pero el ajuste no es malo abre de puta madre ya te digo la las dos la das al botón y baja baja como amortiguada no caiga plomo no se me ha gustado indicaba a la gente que la calidad de aquí si la calidad de los plásticos no sólo es calidad no es la calidad de tema esperamos no tiene nada que envidia a una onda una equidad de uve si me apura está con bmw incluso mejor a mí el tacto de la guantera el atado en el concesionario habrían peor la llave tío no me joda parece una 125 el contacto hortera colocada la moto y no sé no sé qué más decir os digo que la moto está tan bonita donde la haya así ya la voy a arrancar para que lo hagáis un poco mucho tráfico y mucho aire pero suena a bestiar macho por adelante es muy bonita para los que queréis decir iluminación en túnel y tal pues la verdad no la he probado es que aquí en mi ciudad casi no tenemos mi pueblo no tenemos casi túneles tengo un túnel pero está muy iluminado de día y no no voy a poder verlo si me hubiera gustado meterme en algún sitio oscuro para ver la iluminación pero no voy a tener posibilidad bueno voy a enseñársela a la parenta y al niño que está loco por verla y a ver que hay que decir venga chicos un beso